La verdad que contentos porque llegar pareciera una cosa simple, a simple vista parecía una cosa sencilla, pero nos costó mucho, nos costó mucho y ya es un hecho, gracias a Dios, compramos la carpeta en el momento justo, lo que nos permitió guardarla para avanzar en los trabajos y eso hizo que no nos golpeara tan fuerte el aumento del dólar y eso nos permitió llegar con esta carpeta. Y bueno, ahora esperamos ver en el corto plazo, en el mediano plazo, los resultados de nuestros atletas que van a tener una pista para entrenar y también para atraer las competencias nacionales e internacionales aquí. Me decía, un atleta tan especializado como Lauro, con la que se va a completar ahora el americano, el sudamericano, es una pista igual que esta, en Concepción del Uruguay, así que buenísimo que es como nos dijo la asociación, que esta pista ya queda homologada para competencias internacionales. Han venido de Alvear, han venido ahí, me hablaban amigos de Río Negro, que enterados de la pista se han llegado hasta aquí para presenciarla y para poder probarla. Me he encontrado con atletas de otras provincias que quieren venir a probar la pista, así que muy contento, por eso estoy hasta sorprendido. Nosotros tuvimos muchos años en San Rafael con la misma infraestructura deportiva, la ampliación de infraestructura deportiva nos va a permitir volcar a miles de chicos al deporte y eso para nosotros es muy valioso. Educar a un chico en función del deporte es muy valioso, no solamente por la contención sino por la formación que da. Intendente, pistas como estas en la región, ¿hay otras? Yo no tengo conocimiento, supongo que debe haber alguna, pero la verdad que no lo hice pensando que fuera la única de la región, ojalá haya muchas, ojalá haya muchas porque esto va a permitir que estemos en una zona más competitiva, pero bueno, ya San Rafael es sede, ya está aquí la Asociación de Atletismo de Mendoza, mañana hay una competencia y ya empezamos a rodar con las competencias a nivel nacional e internacional. ¡Uno, dos, va, vamos! ¡Y se ve! ¡Oye, si se ve! ¡Oye, si se ve! ¡La nueva pista de este tipo de competencia, de este tipo de competencia, ¡Todo uno! ¡Este vemos en la dirección!